¡Hola amigas! ¿Qué tal? Espero que se encuentren todas muy bien. El video de hoy que yo les voy a dejar aquí es para recomendarles un nuevo producto que yo estoy utilizando. Este shampoo yo lo adquirí por medio de una página de Facebook y son productos de belleza nuevos, son totalmente naturales, no contienen ningún químico por lo cual no maltrata ni tu cabello ni tu piel. Yo les voy a recomendar lo que es el shampoo, es de la marca Sous Cosmetics, es un shampoo que está hecho a base de puros productos naturales, no contiene ningún químico. Si se fijan, es un shampoo muy, muy, muy líquido, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no tenga efectividad en lo que tú lo vas a utilizar. Por ejemplo, este shampoo es para reparar totalmente tu cabello. Si se fijan, bueno, yo hace poco sufrí de una fuerte aclaración de cabello y realmente me había quedado un poco maltratado en mi pelo. Pero al yo utilizar este, desde la primera vez que lo utilicé, mi cabello yo lo vi súper suave, sin necesidad de utilizar ya un acondicionador. Lo vi súper manejable, se desenreda fácilmente y lo mejor es que no se me vio ya crespo ni feo mi cabello. Además de contar con shampoos, cuentan también con lo que son acondicionadores, cuentan también con lo que es el aceite de argán, que no solamente es para uso de tu cabello, como muchas veces te lo dicen, sino que también es para usar, para problemas de tu piel, diversas enfermedades que tú puedes checar en su página de Facebook, la cual te la dejaré en el link debajo del video. Son diversos productos, inclusive hay una crema que está hecha también a base de aceite de argán, entre otros productos naturales, que son para tus arrugas, para tus manchas de piel, manchas de sol, etc. Yo realmente, ustedes saben que yo les recomiendo o no les puedo recomendar productos que yo utilizo. En este caso, ampliamente yo se los recomiendo, los precios están accesibles, no son precios altos para lo que vale, en realidad la efectividad de sus productos, la verdad, están a un precio súper accesible. Existen distribuidoras en diversos estados de la república y aquí mismo te dejaré lo que es el teléfono, donde tú puedes hablar para que te den mayores informes, así como también te daré su página de Facebook de diferentes distribuidores y espero que se animen a adquirirlo. Ya son varias chicas que lo adquieren y realmente están muy satisfechas con los resultados. Así que no duden en comprarlo y en tener toda la línea de productos de Sous. Un beso y nos vemos en el siguiente tip. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!